Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo hoy es el día 24 de diciembre así que feliz navidad y próspero año a todos espero que lo paséis que el señor traiga y muchos regalos y bueno un vídeo de un día más hoy es un día especial porque como digo 24 así que grabaré lo que pueda y os voy a mostrar el desayuno que ya empezando a compensar para la cena así que como veis desayuno es casillo un bizcocho y todo esto al estilo forja tu cuerpo la verdad que tiene bastante buena pinta lleva 40 gramos de proteína de vainilla un yogur de limón 5 gramos de levadura creo que era un poquito de edulcorante y 60 gramos de claras de huevo en realidad se hace con un huevo pero como quiero ahorrar grasas pues no le he echado la yema y bueno ahora me voy a ir a entrenar y a ver lo que surge durante el día y lo que vamos grabando Miss American Angel, you put your faith in me Miss American Beauty, I'll wait my love to see And when you come back, will you remember me? Miss American Angel, I miss the way you stand A motion picture in your eyes Your story's still to share I'd give it all To prove to you I care Would you believe me if I call Would you know it's me at all Fly away from me Fly away from me Run away with my emotion Sitting miles above the ocean On a plane that takes you home Fly away from me Run away with my emotion Sitting miles above the ocean On a plane that takes you home Miss American Beauty, you need it on the sky Miss American Beauty, you need it on the sky Maybe I'm not an angel But I sure as hell will try To give you my life To give you everything To give you everything And so much more than me Fly away from me Run away with my emotion Sitting miles above the ocean On a plane that takes you home Fly away from me Run away with my emotion Sitting miles above the ocean On a plane that takes you home I'll be planning my New York touchdown I'll be planning my New York touchdown The drive's just empty miles And I reach her town Find a place for us Just to be alone She'll believe me If I can make it on my own Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya hemos acabado de entrenar hoy así que vengo aquí a la casa de mi camello que le había encargado un paquetillo ahí importante así que vamos a hacer el intercambio de la mercancía trae el paquete es de calidad puedo fiarme de ti por supuesto pues un momento tengo aquí el maletín no voy a enseñar como le pago porque aquí puede haber ahora un tiroteo así que voy a guardar el móvil que tengo el móvil es con lo que estoy grabando y es que tengo que ocupar las manos con la pistola por si acaso un saludo me cago en la puta no vuelvo a confiar en inmigrantes le pido un saco de cocaína y me trae medio kilo de creatina al menos ha sido barata por lo menos ocho euros así que nada creatina micronizada de la marca hsn raw estaba barata sin IVA me dijo que iba a pedir proteína y le dije pues pídeme a mi cocaína digo creatina y así ha sido así que vamos a probar y a ver que tal me funciona que dicen que hay un 10% de gente que no nota los efectos bueno aquí tenemos la comida de hoy como podemos ver es color blanco blanco navidad feliz navidad próspero año felicidad y tenemos coliflor no sé cuánto habrá la ha hecho mi madre hoy no tiene sentido ni siquiera besar la comida así que coliflor coliflor x y está con ajo y cocina y un poquillo de aceite y ya está muy light y pechuga de pollo así que esto es prácticamente psmf hasta la noche y como vemos la coliflor no está tan mala porque con el ajo le da un sabor ahí parecido a la miga vamos es que solo le falta a la panceta está buenísimo si me quedo con hambre porque ha hecho bastante poca coliflor añadiré una ensalada pero vamos que no la voy a mostrar porque es la ensalada de siempre por cierto chavales me he comprado aquí una pulsera de esta Fitbit Challenge está bastante bien te mide las pulsaciones los pasos es perfecta para cuantificar las calorías que quemamos y la actividad que tenemos y bueno tengo pensado hacer una review completa ahí al estilo androforal sobre ella pero mientras tanto os voy a enseñar aquí las funciones básicas como veis la pulsera tiene un diseño bastante ergonómico y os voy a mostrar lo que tiene tiene un solo botón si lo pulsamos vemos la hora y la fecha podemos cambiar en la aplicación las diferentes pantallas para la hora y la fecha podemos mostrarla de diferentes formas después los pasos llevo 17.000 hoy porque he ido de compra normalmente 10.000 es mucho las pulsaciones en este momento 67 la verdad que suelo tener las más bajas pero como estaba andando y eso los kilómetros recorridos en el día que eso será aproximado las calorías quemadas que tampoco suelo quemar tanto pero hoy he tenido actividad y las plantas subidas y la alarma que te despierta suavemente con una vibración también además mediante la aplicación de Fitbit mide lo que viene a ser el sueño cuántas veces estás despertado etc el entrenamiento lo puedes monitorizar te salen los gráficos y está de puta madre ya haría una review ahí más extensa pero la verdad es que estoy contento con la pulsera aquí tenemos la cocina del pecado preparándose ya la defunción por colesterol tenemos jamón tenemos aquí paté mermelada salmón ahumado ahí está mi madre preparando canapé ensalada típica con muestras queso de cabra miel etc aquí tenemos langostinos aquí la salsa de haber cocido los langostinos creo huevos rellenos fresas huevos sin rellenar aquí tenemos la comida principal que es solomillo con hojaldre luego si eso le haré unas tomas para que la veáis mejor se le echa roquefos por encima salsa roquefos está buenísima ya lo comimos el año pasado os lo recomiendo a todos aquí tenemos este queso mi pervición mi mejor amigo el queso lo hemos luchado jamón de calidad ahí sin cortar ahí cortado esto es lo mejor del mundo aquí tenemos esto no puedo evitarlo turrones esta galleta del líder muy recomendable y yo como me va a ver que no aquí lo ponemos hoy me comí antes unos trozos de donuts que fui a comprar regalos pero no me voy a cortar mucho hoy porque la verdad que he gastado bastantes calorías y he comido muy poco así que a disfrutar el toque definitivo lo más bueno de todo como veis tenemos aquí una aguja llena de bombones la vamos a poner ahora en el fuego se va a derretir tú y me lo voy a beber y eso es todo lo que vamos a hacer es una mezcla de sabores pero todo achocolatado verdad ya la vamos a tapar y ahora al vapor no 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 ¡Suscríbete!